Hola amigos y amigas de FútbolPeruano.com Con el único objetivo de lograr los 3 puntos La selección peruana recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional Este día jueves 11 de noviembre desde las 9 de la noche El técnico Ricardo Gareca tiene prácticamente decidido el once que mandará al terreno de juego El mismo que presenta algunas variantes Tomando en cuenta por ejemplo que Yoshi Mario Tune está suspendido Sin embargo pese a los cambios la selección peruana mantiene la base Que lo ha caracterizado en todo lo que va de las eliminatorias mundialistas El probable once ante Bolivia sería con Pedro Galese, Luis Adíncula, Cristian Ramos, Luis Abrán, Miguel Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Christopher González, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula La selección peruana es penúltima en las eliminatorias Qatar 2022 con solo 11 puntos Es por ello la necesidad de derrotar no solo a Bolivia sino también a Venezuela Su rival para el próximo 16 de noviembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!